Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 18 de agosto de 1899, en San Francisco de Macorís, se inicia el movimiento armado consecuencia de la muerte del presidente Ulises Heró, encaminado a derrocar el gobierno de Wenceslao Figuereo, quien como vicepresidente había asumido la primera magistratura del estado. 1899, el general Horacio Vázquez Lajara asume la presidencia de la república hasta el 15 de noviembre de ese año. Para Listín Diario, soy Dani León. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.